Bienvenidos nuevamente a este tercer video donde finalizamos con esta serie de videos. Aquí les muestro como hice la máscara, le emplayé toda la cabeza sin dejar ningún cabello suelto. Después de esto le puse cinta masking para evitar que se resbalara por delante y por detrás. Después de poner la cinta masking hice una mezcla de resistol con agua y empecé a pegar pedazos de periódico. Aquí recomiendo que solo sea la mitad para facilitar el sacado. Después de esto puse nuevamente cinta masking para delinear los ojos y ver cuál es el espacio para hacerlo en la máscara. Una vez que se secó y lo quité, le puse una orejita como se los muestro en un costado. Para ir viendo dónde tendría que coserla. Una vez hecho esto, corté las piezas como se los muestro en la imagen para sacar los moldes. Y realicé un antifaz con fieltro negro para darle más firmeza a la máscara. Como les mostré en las fotos, vamos a sacar los patrones. Vamos a cortar la pieza. Esta es una pieza. Vamos a tener un total de tres piezas en la máscara y le agregamos las orejas. Esta es la mitad. Sobre esta vamos a sacar un patrón doblando la tela a la mitad. Aquí ya lo tengo. Aquí está. Vamos a coser primero esta línea. Ya que cosimos aquí. Bueno, ya que cosimos aquí en medio, lo siguiente será pegarle el antifaz que hicimos con fieltro. Lo vamos a calcar aquí. Esto que se ve así es porque va a hacer el marten para pegarlo aquí con el silicón frío y luego coserlo. Nos quedaría algo así ya que le pegamos el antifaz. Ahora lo que vamos a hacer es irle cortando aquí y pegarle para coserle. Bueno, ya le cosimos aquí. También hay que coserle todo alrededor acá para que agarre, para que se sostenga el antifaz. Así nos está quedando ahorita. Bueno, ya le cosimos arriba y abajo. Ya nada más le acomodamos. Y ahora vamos a coserle la parte de arriba. Recuerden que este molde es como si hiciéramos una máscara de luchador. Vamos a coser esta parte de arriba. Aquí yo le marqué ya la parte donde van las orejas. Estas las hice con dos triángulos de foamy negro. Hice dos triángulos y los pegué juntos para que quede algo grueso. Ya nada más marcamos en nuestra tela para hacerle su forro. Ya nos quedaría algo así. Aquí está. Lo marqué y ya lo cosí. Ya nada más lo volteo y le corto el sobrante para que nos quede ya nuestras orejas. Aquí nos quedaría nuestras orejas. Entonces vamos a coser la parte de arriba. Aquí está mi molde. Vamos a voltearlo. Y vamos a trazar. Lo calcamos así. Y vamos a trazar más o menos a la altura. Vamos a trazar a la altura donde quedaría las orejas. Aquí lo tengo. Aquí quedaría uno. Más o menos a esa altura. Y ya teniendo esta, del otro lado hacemos lo mismo. Como aquí es un semicírculo, para que podamos cosarla, hay que hacer unos pequeños piquetes. Y repetimos exactamente lo mismo. Hacemos unos piquetes. Le ponemos alfileres para que no se nos mueva. Y ya nos quedaría algo así. Ya solo la volteamos. En lugar de poner las orejas a la hora de coserla aquí. Vamos a coserlas aquí del lado. Le pegamos aquí. Y las vamos a coser aquí del lado. Aquí le ponemos. Ya sí se sostuvo más la oreja. Solamente así, porque si no, este se va a vencer. Ya nada más cortamos lo que se ve feo. Y aquí sí vemos. Que se ve medio raro o le falta algo. Le vamos modificando dependiendo. Primero hay que ponerse la persona o hay que ponérnosla. Y ya sobre esta ya le podemos ir cortando. Ya este, solo le tendríamos que poner su cinta. De aquí, que tendría que ir de aquí a aquí. Le ponemos una cinta de por acá. Pero tenemos que, antes de ponérsela, que probársela aquí en la ballosa. Para ver si así está bien. O este, o le tenemos que modificar algo. En dado caso que tuviéramos que meterle, le podríamos meter aquí atrás. O aquí arriba. Ya eso ya nosotros vamos viendo sobre la marcha. Aquí ya terminé la máscara. Como se los estoy mostrando, así me quedó. Le tuve que coser por la parte de atrás. De esta forma, porque quedó cuadrada. Le tuve que meter así y le hice una puntada invisible. Para que me quedara redondeado en lugar de cuadrado. En la parte que les muestro, de las orejas hacia atrás. Hice lo mismo para irse yendo redondeando. En la parte de atrás, le hice su espacio para el cabello. Le puse una tira larga. Que se la cosí. Y nos quedó así. En la parte que les estoy mostrando de los ojos. Aquí me equivoqué y le cosí de más. Le tienen que coser por el otro lado. Como se los muestro. Ya que si hacen lo que yo hice. La máscara se les puede estar subiendo o bajando. Y no se ve la forma real. Pero en los patrones que les puse en el primer video. Ahí hay unas imágenes para que les sirva de guía. Para que vean cómo va la máscara. También en la parte de arriba le tuve que coser con puntada invisible. Y ya nos quedó algo así. Vamos a medirle de la cintura. Donde va a quedar más o menos el cinturón. A ver, le medimos aquí. Aquí le medimos. Aquí queda justo. Y de esto que es el contorno de la cintura. Le agregamos unos 10 centímetros. Para ponerle velcro. Digamos que estos son nuestros 10 centímetros. Bueno, aquí tengo ya el cinturón. Aquí está marcado mis 10 centímetros. Y esto es lo de mi contorno de mi cintura. De aquí está dividido. Vamos a dibujar un murciélago. Ya sea que lo dibujemos, lo descarguemos al celular y lo calquemos. O lo dibujemos en la computadora y lo imprimamos. Vamos a dibujar un murciélago. Vamos a calcularle más o menos. Yo lo estoy haciendo para una niña de 3 años. Si ustedes lo están haciendo para un niño más grande o para ustedes. Lo que van a hacer es más o menos calcularle. El murciélago de qué tamaño lo necesita. Este va a quedar en el centro. O sea, este es más o menos. Yo lo que le calculé es hasta acá la cintura, digamos. Este va a quedar en el centro. Luego, a los lados van unas tipo balas. Y unos cuadritos. A ver, aquí están mis cuadritos. Aquí están las balas. Igual eso se va calculando dependiendo el tamaño del traje. Aquí están mis balas y aquí están mis cuadritos. Esto va a ir así. Para el cinturón vamos a necesitar un listón. Este es de 3 centímetros y medio. Vamos a necesitar foamy amarillo. Hay que procurar que el foamy sea un poco rígido. Este es un poco rígido porque hay otras hojas de foamy que son un poco más aguadas. Este es un poco más rígido. Y las piezas que vamos a necesitar igual dependen del tamaño que va a ser el cinturón. Aquí en este caso más o menos. Aquí ya tengo unas piezas cortadas. Le calculé que iba a necesitar 5 cuadritos y como unas 6 balas. Y aquí está el logo. Este se lo vamos a ir pegando así. Bueno, eso ya se los voy a ir enseñando más. Aquí lo que vamos a hacer es agarrar nuestro molde de la bala. Y lo vamos a calcar en unicel de un centímetro. Lo calcamos y lo cortamos con un cúter. Ya que lo cortamos lo vamos a ir limando. Pero como se los estoy mostrando. De una forma como si lo estuviéramos redondeando. Lo tenemos que ir haciendo así redondeado para que no quede cuadrado. Y así nos va a quedar la forma de la bala. Esto es de paciencia para no ir rompiendo el unicel. Ya nos quedó así. Ahora le vamos a cortar un pedacito con el cúter. Porque en mi caso me va a quedar muy alto. Si para ustedes está bien lo dejan así. Pero para mí está muy alto. Ya que al ponerle el foamy va a crecer más. Y se va a anchar un poco más. Entonces yo le estoy cortando por eso. Ahora vamos a calentar foamy amarillo. Y lo vamos a ir poniendo. Y lo pegamos con silicón caliente. Ya que lo colocamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle una capa abajo. Que va a ser la base. Así como lo muestro. Una vez hecho esto. Vamos a empezar a pegar en el cinturón. Aquí ya tengo mi cinturón con velcro. Y ya tengo marcada mi parte central. Así lo cosí. Lo cosí con máquina. Bueno yo ya tengo marcada la parte del centro. Que es donde vamos a partir. Para ir pegando las piezas. Vamos a pegar primero. La imagen del murciélago. Para eso primero lo que vamos a hacer. Es irle marcando. Con un gis, una greda o jabón. Le marcamos las partes de negras. Que nos están sobrando. Porque estas partes las vamos a cortar. Para que no salga en el cinturón. Una vez que las cortamos. Las quemamos con un encendedor. Y ya pegamos el murciélago. Como ven se ve mejor así. Una vez pegado. Ponemos nuestras balas. Y hacemos lo mismo que con el murciélago. Le vamos a marcar. Para cortarle. Y una vez que lo cortamos. Lo quemamos con el encendedor. Y ya pegamos nuestras balas. Hay que pegarlas con el silicón. Que esté bien caliente. Una vez que lo pegamos. Vamos pegando los cuadritos. Y vamos alternándolos con las balas. Ya nos quedaría algo así. Si lo cerramos. Ya nos queda el cinturón. Ahora. Si quieren que se vea mejor. Lo pueden pintar con pintura en aerosol. Esto sería todo. Y nos vemos en el próximo video.